Ay, me encanta ese tema, si lo escuchamos al señor Pito Páez y Mosca, con el tema Hermanos. Y ya he llevado el primer mate, hoy ando con un poquito de acidez, así que bueno, pero vamos a tomar mate igual, le vamos a hacer frente igual al mate, le vamos a hacer frente igual al mate para compartir la ronda de mates en este Tiempo X, periodismo en mayúsculas, regional. Hoy recibimos al intendente Dalmacio Vélez Arfi, el señor Daniel Torres. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va a vos y a tu audiencia? Bueno, en primer lugar, gracias, gracias por venir a nuestra ciudad de Hernando también para poder charlar un poquito de las cosas que pasan en la localidad que viene dirigiendo desde hace ocho años y va rumbo a un nuevo mandato. Ya empezó, ya empezó. Ya empezamos el tercer periodo, sí, sí, hace ocho años y bueno, este es el último periodo que nos da la ley y que yo creo que considero que tiene que ser el último periodo que tiene que tener cualquier intendente, yo creo que tiene que haber recambio y que debe ser así, ¿no? ¿Cuáles fueron las propuestas más atractivas que considera usted que presentó en esta etapa? Yo creo que las propuestas, no hablo de propuestas atractivas, yo creo que simplemente nosotros tenemos un proyecto de gobierno que arrancó hace ocho años y esa es la gran propuesta que llevamos adelante, ¿no? Nosotros siempre planteamos un proyecto de gobierno, ¿cuál es el proyecto de gobierno? Con políticas de Estado y con políticas públicas y con políticas, ¿no es cierto? Que lleven adelante un programa de trabajo. Nosotros no podemos tener una planificación a corto plazo, las planificaciones a corto plazo siempre se dan en diferentes pueblos y en diferentes lugares a que entramos a tapar baches y que estamos siempre parados en el mismo lugar. Entonces nosotros, como yo siempre digo, tenemos que planificar un Dalma Ciudad de Vélez a 50 años que no dependa de Daniel Torres ni de un equipo, sino que dependa de un proyecto político que llevar adelante para que Dalma Ciudad de Vélez a 50 años se transforme en un polo industrial, en un polo educativo, que se transforme en un polo cultural, donde tengamos toda una diversidad de cosas y que todo funcione. Pero para eso tenemos que arrancar desde un lugar y tener una proyección. Entonces, bueno, ¿qué propusimos nosotros el primer día que entramos? Que tenemos que tener infraestructura. Que tenemos que tener infraestructura para poder llegar a transformar a Dalma Ciudad de Vélez. Dalma Ciudad de Vélez está situado entre la ruta 6 y la ruta 158. Nosotros estamos en un lugar privilegiado y logísticamente, para nosotros poder salir al Puerto Rosario y tenemos tres vías. Tenemos la ruta 8 por Río Cuarto, tenemos la ruta 6, tenemos la ruta 158, podemos ir por autopista, podemos salir a cualquier lugar que bote imágenes, podemos ir. Estamos en la ruta que conecta Brasil con Chile, por ejemplo, pasan todos los camiones, pasan por ahí. Entonces, nosotros estamos en un corredor internacional. Logísticamente estamos en una ubicación estratégica muy buena. ¿Cuál es el problema que tenemos en Dalma Ciudad de Vélez? Que no se ha asentado la infraestructura para proponerle a... ¿Quiénes pueden invertir? Para proponerle a los inversores y ofrecerle, ¿no es cierto?, seducir a la inversión para que piense en Dalma Ciudad de Vélez como un lugar para invertir. Bueno, ¿en qué condiciones estamos actualmente? Usted me dice, vamos hacia un proyecto de industrialización, lo que me está diciendo. Exactamente. Esto es lo que hacemos hoy. Nosotros para llegar a este proyecto de industrialización, nosotros tenemos un 50% de gas en el pueblo y no tenemos más nada. Hoy tenemos ya terminado casi, en uno de estos días terminamos el cruce, y tenemos casi Dalma Ciudad de Vélez el 100% de gas. Y tenemos un tema de energía también resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener gas, tenemos que tener energía, tenemos que tener todo para ofrecerle. Nosotros estamos también, que es algo que nos juega en contra o no, nosotros tenemos que ver cuáles son los nichos que tenemos nosotros para poder que Dalma Ciudad influya o que Dalma Ciudad crezca. Nosotros estamos a 45 kilómetros de Villa María, donde es una ciudad que tiene 100.000 habitantes, donde tiene parque industrial, donde tiene un ofrecimiento muy importante, desde turismo, desde empresarial, donde tiene... Universidad, lo que tiene todo, todo, todo. Y tenemos la ciudad de Edesa, que estamos también a 20, 30 kilómetros, 25 kilómetros, donde tiene un polo industrial tremendo, como es la Seiter General de Edesa, donde los dos, por ejemplo, la Seiter General de Edesa tiene un colegio técnico, que salieron esta vez 129 chicos técnicos en química, en arte, en artes visuales, en electromecánica, que son todos chicos que van a tener trabajo y que van a influir y tal. Entonces tiene mano de obra calificada. Nosotros en el medio tenemos que tener y trabajar contra esos dos monstruos, ¿no? Claro. En esa historia. Bueno, entonces, bueno, en el medio. Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que usar la inteligencia y nuestra capacidad y ver cuáles son nuestras virtudes para poder competir con esos dos polos, ¿no? Para poder competir con esos dos polos que tenemos nosotros, lo que yo le dije antes, tenemos la logística, la ruta, estamos centrados en un lugar donde ellos no están centrados en ese lugar. Claro, sí, sí, sí. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy, ¿qué podemos ofrecer? Con energía y con todo eso más, creamos una universidad popular. ¿Para qué? Para tener mano de obra de calidad. Entonces, si tenemos mano de obra de calidad entre gasistas, soldadores, electricistas, hemos sacado más o menos entre 100 personas que tienen ya un certificado de oficio. Que también estamos compitiendo ya con DES y con Villa María con certificado de oficio entre soldadores, mano de obra calificada, ¿no? Para dar un ejemplo, en Dalmacio, antes de todo esto, teníamos dos gasistas matriculados. Dos gasistas, sí. Entonces, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a un industrial que venga a Dalmacio si no tenemos mano de obra calificada? Sí, sí, sí. Un industrial lo que te va a pedir es mano de obra calificada porque si a un empresario a vos se te rompe un equipo de esta radio, vas y compras uno nuevo. Ahora, si vos te enfermas de la garganta, estamos en un problema porque no podemos comprar una garganta nueva. Tenemos que buscar a alguien que te suplante, que venga, que sepa manejar los equipos. Tenemos que crear la mano de obra calificada, que demora un montón de tiempo cada empresa en construir ese operario. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener? Eso es lo más caro para una empresa, el operario. El hombre y la mano de obra calificada. Eso es lo más caro de una empresa. Los recursos intangibles que siempre dicen, tenemos los recursos tangibles, son los económicos, los materiales, los que se compran. Y los intangibles a veces la creatividad, el conocimiento, a eso se refiere. ¿Cuántos habitantes tenemos en Dalmacio Vélez, Sarfiel? Nosotros en Dalmacio Vélez ya hoy tenemos más de 3.000 habitantes. Sí. Y hoy contamos con más de 3.000 habitantes. Entonces, es un pueblo que está en permanente desarrollo y crecimiento. Entonces, tenemos que ofrecerle eso. ¿Qué tenemos que ofrecerle? Por ejemplo, Villa María, ¿qué no te puede ofrecer? Villa María, yo veo que Villa María con 100.000 habitantes no te puede ofrecer seguridad. Vos en Villa María tenés todo, pero no tenés seguridad. Porque no es que no lo quieran hacer, tiene 100.000 habitantes. Claro, sí, sí. Entonces, vos, si tenés un chico que va al colegio, en Villa María tenés que hacer toda una ronda desde la mañana temprano, que tenés que llevar al colegio, lo tenés que buscar, que lo tenés que llevar al club, que lo tenés que sacar del club, que lo tenés que traer a tu casa y que después lo tenés que llevar al parque porque anda en bicicleta. Entonces, si nosotros desde Dalmacio Vélez le damos un club potencial con deporte, con seguridad, con salud, con todo lo demás, vos no vas a tener que andar dando vueltas ni corriendo con el chico. El chico en Dalmacio va en bicicleta al club, va en bicicleta a hacer hockey, va en bicicleta a hacer voley, tenés una buena educación. Entonces, a vos te da lo mismo vivir en Villa María que en Dalmacio Vélez que está a 45 kilómetros. Hoy con el tema tecnológico que tenemos hoy, un empresario tranquilamente puede manejar su empresa desde Dalmacio Vélez hasta cuando va a Villa María y tenés 20 minutos de viaje. Entonces, vos podés edificar y radicarte en Dalmacio y tus hijos pueden crecer libres y todo. Entonces, tenemos que ver esa capacidad y esos nichos. Pero, ¿qué le tenemos que ofrecer? Le tenemos que ofrecer cloacas, le tenemos que ofrecer gas. ¿Cómo estamos en servicios de cloacas? Bueno, cloacas nosotros no tenemos, por eso. Nosotros no tenemos cloacas, pero sí hemos hecho gas, hemos hecho alumbrados LED, hemos desarrollado cordón cuneta, energía. ¿Qué nos falta? Nos faltan cloacas, nos faltan viviendas. ¿Qué nos falta? Eso nos falta. ¿Qué expectativas tenemos de viviendas? ¿Son años difíciles los que se vienen? ¿Cómo lo ven? No, en viviendas son años buenos. ¿Años buenos? Es un año bueno, este es un año bueno. ¿Por qué lo define como un año bueno en viviendas? Es un año bueno porque nosotros ya estuvimos trabajando con el nuevo gobierno nacional de Alberto Fernández. Yo tengo mucha cercanía con ese gobierno porque vengo desde ahí. Hemos estado trabajando y el proyecto de este gobierno, el proyecto peronista y el proyecto que hay siempre que ha llevado en marcha el peronismo es la obra pública. Vos no podés salir de una crisis social, de una crisis económica sin obra pública. Pero la obra pública viene entendida. Vos no podés salir de una crisis económica con una obra pública de hacer ruta donde se la das a una empresa y pones en mano millones de pesos solamente en una empresa. ¿Cuál es el desarrollo que tenemos nosotros? La falta de vivienda en todo el país. Que dice la constitución que cada persona que nace en esta Argentina tiene derecho a una vivienda digna. ¿No? Entonces, ¿cuál es el proyecto que tenemos con este gobierno nacional que hoy abre las puertas? Es ese el primer proyecto que va a llevar. El primer proyecto es un crédito blando para que las pymes, las pequeñas empresas y todo, un crédito de un 3% puedan desarrollarse. Y el gran proyecto de la obra pública es la vivienda. Porque la vivienda, no te olvides vos, que todo ese dinero, esa masa de dinero que nosotros hoy tenemos que pagar de deuda y todo lo demás, esa gran masa de dinero, este gobierno la va a emplear en construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda te utiliza el acero, la madera, la electricidad, te mueve todo lo que sea la industria pez, la industria libiana, te mueve todo eso, más la mano de obra. O imagínate 50, 70 mil millones de dólares puestos en toda la Argentina en construcción de vivienda. Imagínate los corralones, imagínate el cemento que se mueve, imagínate los fletes, imagínate el ladrillo, imagínate todo eso puesto en mano. Eso se transforma en qué? En el movimiento de dinero interno. Ese movimiento de dinero interno, el albañi que va a hacer, va a ir a comprar cocina, va a salir a cenar afuera, el tipo va... Se mueve toda la economía. Se mueve la economía interna que el 70... Es el más esperanzado que he tenido acá de mis entrevistados, Daniel. Es el entrevistado más esperanzado. Se lo aseguro. Es el entrevistado más esperanzado que he tenido con este gobierno. Pero que está bien, pero lo que yo le cuento, no es una esperanza, es un proyecto de gobierno. Es lo mismo que yo te estaba hablando recién. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno, no estamos hablando en el aire, tenemos un proyecto de gobierno y sabemos cómo hacerlo. No es que nos contan, sabemos cómo hacerlo, porque lo hemos hecho. Claro, que estamos viendo si se va a pagar la deuda. Hoy es un día clave donde se tratan un montón de proyectos que tienen que ver con la emergencia. Así que después estamos ahí con la expectativa a ver qué resultados van a darse. Bueno, el resultado es ese. El tema de la emergencia económica es esto. El tema de la emergencia económica es ponerle dinero que le han sacado y que han enfriado la economía. En este gobierno de ajuste, que han enfriado la economía, ha sacado dinero del bolsillo de la gente para ponerlo en dinero, para ponerlo en dólares y en pagar deuda y en contraer deuda. ¿No? Y en pagar crédito. Nosotros le tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente, la gente no puede comer. Es una vergüenza que estamos viviendo. Como te dije, en Córdoba, tenés tres provincias que son las tres provincias más ricas del país. Las productoras de alimentos. Tenés Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, una parte de la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de hambre en Córdoba. Estamos hablando nosotros, se nos incrementó el PICOR, por ejemplo, en Almacio Vélez, se nos incrementó en un 60% en esta crisis económica. Hablaba con Franco Paludi, de Pampaya hasta Norte, que esto lo dijo fuera de micrófono, porque no habíamos tocado ese tema, que de 30 chicos habían pasado 90. Claro. Y cuando no sé si había triplicado. Bueno, me entiendes. ¿Sí? Y ahí en Almacio, ¿cómo es? Me entiendes, es 60% más. Bueno, y estamos hablando en Almacio, no tenemos que hablar. Estamos hablando de Pampaya hasta Norte, Pampaya hasta Sur, Pampaya hasta Norte está enclavado en el medio del agro. A ver, en el medio de la comida. A ver si soy claro. No podemos, a ver, en una reunión que tuvimos cuando Fernández era precandidato, que visitamos a Aitera General de ese, que yo tuve el honor de acompañarlo, era lo que planteaba el dueño de Aitera, Urquía, era lo que planteaba. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? Pagaban 4 pesos por dólar de exportación. Era lo que pagaban. Entonces dice, a mí me están cobrando el trabajo. Hay 5 países en el mundo que son los únicos que están, son los 5 países de primer orden, que son los que exportan alimento. Argentina, con este gobierno de Macri, entró en el grave problema ese. No podés pagar 4 pesos lo mismo que paga un empresario. Acá no es la industria contra el campo. Un empresario que le da valor agregado, que tiene consumo de energía, que le da trabajo a miles y miles de trabajadores, que eso produce dinero, que hace que la máquina gire, que dueña, a un tipo que va y vende una camioneta de soja, que contrata a dos tipos, va al puerto, lo cargan y lo llevan, y paga el mismo impuesto. 4 pesos por cada dólar que exporta. Pero de cada 100 pesos es 60 pesos en presión tributaria que tiene el productor. De cada 100 pesos son 60 pesos que están pagando. No, no, no. De cada 100 pesos es 60 pesos en impuestos nacionales. No, no, bueno, bueno, a ver. En todos los impuestos. Bueno, hablamos en todos los impuestos. Yo lo que... Claro, yo le voy a decir 4 pesos aparte de 4 pesos. Lo que estoy... Porque el productor lo que se queja es el conjunto. Bueno, el productor siempre se va a quejar. Yo nací acá en esta pampa gringa. El productor siempre se queja porque llueve, porque no llueve, porque sale el sol, porque no sale el sol. Al productor le ha ido muy bien. Al productor le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien con el otro gobierno anterior, le ha ido muy bien ahora y le va a seguir yendo bien. El problema que tenemos nosotros es eso, el egoísmo de un sector social. Acá me hablan de brecha. No hay ni una brecha, no hay nada. Es simplemente egoísmo. Nosotros tenemos que tratar de que nosotros, con el alimento que tenemos, podemos vivir todos los argentinos. Yo te doy un ejemplo. Cualquier país del mundo, de los primeros países del mundo, que yo los escucho hablar muchos en el café, no sé si saben o no, hablan como todos somos técnicos de fútbol y nadie jugó al fútbol nunca. Yo los escucho hablar. Hablan de que sí, que esto, que las medidas económicas, que yo estoy en contra, que estoy a favor. Bueno, cualquier país del mundo lo primero que advierte es su economía y la comida de los argentinos. ¿Vos qué creés? Que cuando abrieron el commodity del maíz, cuando abrieron el commodity, ¿qué pasó con eso del commodity? El maíz vale 800 pesos la tonelada, cuando abrieron eso. De un día para otro se fue a 1.800. De un día para otro. Yo te pregunto a vos, ¿qué come la vaca, qué come el cerdo, qué come el pollo, qué come? Todo es a base de maíz. El 60% de la alimentación de nosotros, de los argentinos, comamos lo que comamos, es el maíz. Entonces, si vos lo llevaste de 800 a 1.800 en un día, el que te vende el pollo, si vos aumentaste la energía 1.800 a 100%, el pollo desde que nace en Ecuador, el aire, todo lo que le pones al pollo para llevar su crecimiento, más el freezer, más el transporte, más la logística, entonces dejás sin comida la mesa de los argentinos. Dejás sin comida la mesa de los argentinos. Lo mismo que pasó con el trigo. Entonces, cualquier país del mundo, Estados Unidos, cualquier país del mundo, el Reino Unido, cualquier país del mundo, lo primero que prioriza son las toneladas que necesita para comer su gente. Después lo demás, véndelo. Después lo demás, véndelo. Y véndelo al precio de Chicago, pero primero tenemos que priorizar la comida de tu país, la comida de la gente. Es lo que te venía diciendo recién. No puede haber hambre cuando vos estás rodeado de maíz, cuando estás rodeado de trigo, y no tenés para comprar un kilo de pan que vale 200 pesos. Ha aumentado todo. Ha aumentado todo. ¿Cómo está Dalmazo Vélez Arpil en cuanto a la parte tributaria, la capacidad de pago de los vecinos, o la cultura tributaria? Muchas veces decimos, la gente puede pagar, no paga, o la gente el 80%, el 60% de capacidad de pago. Mirá, cuando nosotros ingresamos al municipio, no había capacidad de... No, no es que no había capacidad de pago. No había... Cultura, o cultura tributaria, o que por ahí depende. Nadie les había cobrado. Esto es así. Entonces, nosotros tratamos de hacer un trabajo, como te digo yo, durante todo el tiempo, de explicarle a los vecinos que la única forma de crecimiento es que todos aportan. No es lo mismo que te estaba hablando recién. Si vos ves tu progreso, si yo te hago cordón con él, bueno, tenés que aportar. Si vos querés que yo te empedre las calles, también tenés que aportar. Si vos querés una luz LED, también tenés que aportar. Entonces, es una cuestión de entendimiento, ¿no? Entre los vecinos y el municipio. Eso se ha ido sacando adelante. Nosotros hasta hace cuatro años atrás teníamos 65%. Hoy estamos en un 30%. Pero es por una cuestión... De cobranza. 30% ha bajado muchísimo. Y que es muy lógico. Dalmacio no tiene agro. Claro, no tiene agro. Dalmacio es un pueblo de trabajadores. Y estamos hablando que un jubilado, imagínate, con 12.000 pesos a un kilo de pan lo que vale, que tienen 5.000 pesos de remedio, imagínate si va a poder pagar los impuestos. Por ejemplo, una persona que trabaja tiene un sueldo básico mínimo de 25 o 22.000 pesos cuando paga un alquiler de 7. Vos imagínate si va a poder pagar los impuestos. De gancho paga la luz y come. Entonces es imposible que cualquier contribuyente que cualquier contribuyente te vaya a pagar. Entonces eso lo tenemos que tener realmente en la lógica, en la lógica natural de esto. Lo primero que va a pagar la gente es la luz que te la cortan, va a priorizar la comida. Y siempre cae la parte tributaria. Sí, sí, lo dejo. Siempre por ahí el tema después cuando se atrasan mucho. En términos económicos, ¿cómo está Dalmacio? Nosotros en términos económicos estamos bien. Nosotros en términos económicos estamos... ¿Está viendo el mate? Sí, sí, está muy rico. Está muy rico. Porque siempre le pregunto a los entrevistados qué les parece el mate. ¿Han disfrutado del mate? Está muy rico. Tiene mucho... Mucho yo-yo-yo-yo. Mucho yo-yo-yo. Está muy rico. Bueno, ¿cómo estamos en términos económicos? Repito lo que voy a hacer. En términos económicos estamos bien. Hemos sido siempre... Digamos, hemos tenido siempre la prevención de ir gastando lo suficiente. No gastando, sino invirtiendo. Yo siempre digo que los estados invierten, no gastan, porque siempre hablamos de gasto. Vos cuando hablás decís... Todo el mundo habla de gastos. Bueno, el gasto es inversiones. Depende. Está bien, bueno, por eso... Y que se use el recurso. Por eso, pero todo el mundo dice, tenemos que bajar el gasto del estado. Pero queremos universidad pública, pero queremos queremos salud pública, queremos... O sea, son inversiones. Yo siempre digo, gastos son muy pocos. Claro, después hay que pagar el costo más caro. Bueno, por eso, el estado directamente invierte, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido muy... Digamos, yo de que entré, yo de mi militancia y de mi trabajo siempre he trabajado con muchos intendentes y algo que he aprendido es administrar bien los recursos y tener siempre cuidado en eso, ¿no? Siempre tener por lo menos tres o cuatro sueldos guardados porque lo primero que hay que reservar es el sueldo de la gente, ¿no? No poder llegar a no tener pagar el guinaldo. Somos uno de los pocos municipios que vamos pagando el sueldo del día 28, 29, tenemos el sueldo, el guinaldo, todo. No le debemos un peso a nadie, a nadie. No le debemos un peso a nadie. Lo puedo decir fuerte por radio, que lo escuche todo el mundo. No le debemos un peso a nadie. Todos los viernes todos los viernes ahí va toda la gente que tiene que cobrar y cobra, no hay ningún problema. Así que para sintetizar un poco, Daniel, estamos con Daniel Torres de Dalmás y Vélez Árfil, su tercer periodo. Usted arrancó en algún lado en la Ike había arrancado a los 18 años en militar. Sí, no se lo empezó. Y tiene 55 años actualmente. 55 años, sí. O sea que toda la vida ¿quién lo condujo a cómo ustedes? peronistas, no hace falta ni preguntar. Si alguien no lo conocía, sabe, se da cuenta. Sí, sí. Se da cuenta. ¿Quién lo metió en la política? ¿Cómo llega? ¿Cómo se introduce este ambiente? ¿Cómo me incorporo en la política? Yo me incorporo en la política porque, bueno, por parte de mi padre vengo del peronismo, por parte de mi madre son de familia radical. Ah, ¿sí? Sí. No mi madre, pero sí mis tíos y todos son radicales. Es más, más militantes radicales. Tengo un tío que falleció siendo militante radical en Villa María, lo envolvieron con la manera radical. Sí, militante, militante, ¿no? ¿Y ahí que viven en Dalmasio también? No, no, no. Viven en Villa María, viven en Córdoba. Y ahora están muy grandes, han quedado uno o dos, viven en Córdoba y han quedado dos nada más. Sí. Pero la realidad es esa. Y, bueno, y un grupo de amigos un día llegaron, yo era empleo ferroviario y, bueno, llegaron hasta 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 mi trabajo y se me venían jodiendo siempre que teníamos que armar la juventud, que teníamos que armar la juventud. Y, bueno, se acercaron un par de tres o cuatro amigos y dicen, tenés que venir porque no solo veo que vos siempre laburás y qué sé yo, pero no vení a las reuniones, yo siempre he laburado de afuera. Sí. Y, bueno, y ahí arranqué y, bueno, y no paré más. Porque esto es una pasión, es algo que uno lo lleva adentro y, bueno, es el trabajo siempre cada vez que vos haces algo por el otro, cada vez que vos trabajas por el otro, cada vez que le resolves a alguien al otro, es un día más que vos te vas a dormir feliz, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido su relación en su gestión con el contador Juanes Quiaretio, con el gobierno de la provincia? Con el gobierno de la provincia en este sector, bien, fue muy mala con el compañero de la Sota cuando estuvo el gobierno nacional, a nosotros nos llamaron un día... y que se armó el problema después de lo del agro, en aquel momento que se está diciendo... Sí, pero la posición que más se rompió fue cuando fue el tema por la caja jubilatoria, no sé si a ustedes se acuerdan, que se le planteó un juicio desde la provincia a la Nación y donde en ese momento el gobernador José Manuel de la Sota llamó a todos los intendentes para firmar una solicitada en contra del gobierno nacional, en la cual yo me opuse porque yo... Ah, usted está dentro de lo que no habían firmado. Yo no firmé ni voy a firmar nada que rompa esta historia, ¿no? Yo soy peronista, yo como siempre digo, a nosotros siempre, como decía Néstor, ¿no? Siempre nos quieren degradar, como decían, sos kinerista, sos menemista, yo digo, no soy ningúnista, soy peronista, ningúnista, o sea, los quieren personalizar detrás de algún nombre propio, nosotros no tenemos nombre propio, nosotros somos un movimiento nacional justicialista que trabajaban por los derechos de los ciudadanos. De ahí en más, nosotros estamos en un proyecto de gobierno. Ah, y ahí entonces no tuvo buena relación y con Schiaretti fue distinto. Una relación pésima. Una relación pésima. ¿Y ahora? Y bueno, no, no, con el gobierno de Juan Schiaretti tuvo una muy buena relación, la seguimos teniendo, hemos trabajado en este tiempo muy bien, hemos llevado adelante un montón de obras con el gobierno, la obra de Gas la llevamos con el gobierno de la provincia de Córdoba, en estos cuatro años que fueron muy duros para todos los municipios y todo lo más, yo en Dalmas yo he hecho infinidad de obras. Y ahora, se ha ido con el Córdoba en Cuboneta, se ha ido con el 60 o 70% de luces LED, se ha ido con el gas natural, se ha ido, las luces LED no son de la provincia, sino que las compramos con dinero propio nuestro del municipio. Bueno, hemos ido haciendo infinidad de obras en cuatro años durísimos para todo el mundo, ¿no? Claro, ¿y ahora tiene pensado presentar proyectos nuevos? Tanto sea en la provincia o a nivel... Y ahora... Uno tiene que... Me imagino que hay que sentarse y no describir o los proyectos que ya estaban, volver a presentarlos. Sí, bueno, lo que te decía antes, nosotros tenemos un proyecto de pueblo, el proyecto de pueblo sigue adelante, que nos faltan cloacas, que nos faltan viviendas y que nos faltan industrializadas, y eso vamos a trabajar en estos cuatro años, en estos cuatro años, yo siempre, cuando me dirijo al pueblo de Almacio Vélez y hablo con la gente, desde el primer día que hice yo, de decirle, nunca falle con mi palabra, yo le dije que iba a hacer esto, le dije que iba a hacer un CIC, le dije que iba a hacer cada vez que yo prometí algo y di mi palabra, le he cumplido a reja tabla. Entonces la gente no duda en el Almacio Vélez cada vez que yo digo algo. En este discurso de inicio de gestión, le dije que vamos por las cloacas, que vamos por industrializadas de Almacio y que vamos a hacer vivienda. Y lo voy a cumplir y vamos a tener lotes y vamos a tener todo eso. Lo voy a cumplir. En estos cuatro años, en esta última gestión, vamos a hacer ese paso que nos falta para poder dejar un Almacio ordenado, un Almacio en pleno crecimiento y para tener un equipo de trabajo, porque siempre esto digo que, como te dije anteriormente, que esto no es unipersonal. Entonces con un equipo de trabajo, con secretaria de Deportes, con secretaria de Gobierno, que es una muy buena administradora, con un montón de gente, secretaria de Deportes, secretaria de Cultura, con obras públicas, con todos los demás. ¿Va a pensar en su sucesor usted? Con un equipo. ¿Dá bien? Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Es más, yo... Y lo ha visto, lo observando, no voy a decir que me diga, pero lo... Yo supongo que... A ver, la idea personal mía era en estas elecciones que hubiese alguien preparado, ¿no? No, yo digo que uno no tiene que elegir en su sucesor. Yo creo que a los líderes o a los que van adelante los elige la gente. Pero más o menos uno se va dando cuenta en el ambiente. Yo lo que le he dicho siempre a los compañeros en toda la mesa que cualquiera de ellos puede ser, lo que sí tienen que hacer es acompañarme en estos actos de reunión y todo lo demás para ir viendo la cintura política porque el único que viene de carrera política soy yo, los otros no vienen de carrera política. Y la gente tiene un concepto muy... muy mal interpretado en estos lugares. Acá siempre me dijeron a mí, no, dice acá el internet tiene que ser guano. Yo siempre dije si es guano llevarlo a vivir con vos. Yo lo que quiero, claro, yo lo que quiero es que el internet sea un tipo capaz, eficaz, eficiente y que sea un tipo de genera política y que tenga un proyecto de gobierno para el pueblo. Porque si vos lo votas al internet porque es bueno y es simpático, después no le pidas que te haga obra, que tenga un proyecto de gobierno porque el tipo va a decir vos me votaste, claro, vos a mí me votaste porque era bueno y era bonachón y simpático. Entonces cuando vos bailas y decís, pero no hiciste ni una obra, y decís, pero vos por qué me votaste. Porque era bueno. Porque era bueno y yo seguí siendo bueno. Yo seguí siendo bueno. Bueno, sirve para todo, sirve para todo este consejo de Daniel Torres, el intendente de Dalmas y Vélez Arfele. Intendente, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por darme esta oportunidad. Yo sé que este programa es visto en muchos lados, tiene mucha audiencia, y tiene que ir al público y siempre es bueno tener un lugar donde uno se puede expresar, donde uno puede llegar a la gente y donde uno puede decir cosas, ¿no? Gracias. No es fácil, no ha sido fácil todos estos tiempos donde militar desde, sin medios periodísticos, militar sin llegar a la gente, el medio comunicacional se complica, ¿no? cuando uno puede llegar, lo tenés que hacer casa por casa y es muy difícil. Entonces, en esto, uno, es más fácil llegar y la comunicación hoy en día es muy importante para poder llegar a toda la familia, para poder llegar a casa. Hoy en día, con esto, yo sé que cualquier persona hoy está trabajando en su casa, está trabajando en su empresa, está trabajando en su lugar y está escuchando lo que uno plantea o lo que uno dice. Puede estar a favor o puede estar en contra. En contra, claro. Pero lo está escuchando, pero está escuchando el pensamiento crítico, ¿no?, de este humilde servidor público. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto y acá cerramos todas las notas diciendo Buena Estrella, Daniel.